Mañana jueves 26 a la hora 10.30 en el Centro Cultural del Nordeste y van a hablar, entre otros, hay otros postulantes también que van a disertar sobre nuestro futuro común hacia un mundo sostenible. ¿Está en línea? Sí, hola, buen día. Buenos días, doctor Moro, ¿cómo le va? Encantado. Sí, mucho gusto. María Alejandra Vitorello lo saluda. Un placer, María del Carmen, y un saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, María del Carmen se llama mi mamá, yo me llamo María Alejandra. Ah, María Alejandra, perdón. No importa, queda todo en familia. Queda todo en familia. Queda todo en familia, sí. Bueno, doctor, ¿nos quiere contar sobre esta charla que van a realizar mañana en el Centro Cultural Nordeste? Bueno, esta charla se da en el contexto del proceso electoral que estamos teniendo en resistencia para la elección de las autoridades para la municipalidad. Entonces, yo que soy integrante del cuadro técnico de Cambiemos para las políticas públicas y las bases de las medidas que sostenemos como una agrupación política y las propuestas para que la gente conozca cuál es nuestra postura al respecto. Vamos a hablar mañana en el Centro Cultural Nordeste, Arturo Illia, 3.55, sobre cuál es nuestra visión sobre el derecho ambiental y la temática ambiental en general. La idea es poder tener un debate y aclarar algunas ideas y poder informar a la gente de cuál es nuestra visión sobre cómo proteger el ambiente, cómo construir una conciencia común y con participación ciudadana para que tengamos un mejor hábito y una mejor hábitat para poder desarrollar nuestra vida los resistencianos y los chaqueños. Este, tres van a disertar. Usted, el profesor en Química y Física y Merciología, me hace acordar de la secundaria, Merciología, José Alberto Alegre y el arquitecto Mario Rubén Berén. ¿Cada uno qué temas va a desarrollar, doctor? Bueno, yo voy a hablar particularmente sobre cuáles son los derechos que tenemos y qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en contribuir a generar un ambiente más sano. Esa es mi visión. Voy a tratar de dejar una idea de que la gente entienda un poco de qué se trata el derecho a un ambiente sano y un poco la historia, cómo surgió y cuál es la temática actual a partir de la consigna establecida por la ONU para la Agenda 2030. La ONU tiene una dimensión muy importante en el trabajo ambiental y estableció los objetivos del desarrollo sostenible. Y voy a hablar un poquito sobre eso. Los otros expositores seguramente van a hablar sobre cosas más técnicas. Ah, bien. La invitación está orientada fundamentalmente a toda la sociedad, pero en particular a los chicos de la secundaria y a los que se están formando. Sería para nosotros muy importante que ellos puedan participar y que son los chicos del futuro y los destinatarios de las actuales políticas ambientales y también los protagonistas futuros. Claro, sí. Bien hecha la aclaración, pero puede ir cualquier persona sin distinción. De cualquier edad, pero sí. Absolutamente. Claro. Todo el mundo que se sienta comprometido, porque vos cuando me presentaste dijiste especialista en ecología y en realidad yo no soy especialista en ecología, sino en derecho ambiental. Y ese es uno de los problemas que tenemos con el derecho ambiental. El derecho ambiental es mucho más amplio que el tema ecológico. Claro, claro. Lo que tratamos es garantizar un ambiente sano para que la vida se pueda desarrollar en dignidad y en tres dimensiones, que son la dimensión ecológica, una, pero otra también es la dimensión social y también la dimensión económica, porque justamente los problemas de contaminación y daño al medio ambiente se generan por la necesidad de satisfacer necesidades básicas humanas y ahí están comprometidas la economía como uno de los vectores donde se desarrolla la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas y además las cuestiones sociales, las cuestiones de convivencia, las cuestiones habitacionales, toda la problemática que la vida en una ciudad te plantea, como es el transporte, el trabajo, la cultura, todas estas son cuestiones ambientales, por eso decimos que el derecho ambiental es un derecho transversal que no está solamente encasillado en un sector de la sociedad, sino que todos los aspectos de la vida social tienen una dimensión ambiental y está bueno que lo podamos hablar y entender porque tenemos una responsabilidad no solo del gobierno, sino a las personas individualmente, en los hábitos de la vida, en los hábitos de consumo, en fin, la temática es muy amplia, por eso está bueno poder hablar de esto, porque tenemos todos que aprender un poquito de que la vida en una sociedad nos compromete y nos convoca a la responsabilidad personal, o sea, no es que tenemos que sentarnos a que todo nos venga de arriba, sino que nuestras propias costumbres y nuestras actitudes en el respeto a los demás son los que van a ayudar para que tengamos un mejor ambiente en el que podamos desarrollar nuestra vida y además podamos dejarle a las generaciones que vienen en el futuro un mundo mejor. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y, bueno, volvemos a recordar la invitación para mañana, si lo quiere hacer de nuevo. Mañana es una charla que se llama Nuestro Futuro Común, que tiene mucho que ver con una de las primeras reuniones o cumbres mundiales sobre el medio ambiente que se llamó así, Nuestro Futuro Común, y mañana en el Centro Cultural Nordeste, Arturo Isla 355, los invitamos a hablar sobre medio ambiente, derecho a un ambiente sano y sostenible. Bueno, doctor, muchas gracias y éxitos mañana en esta jornada que van a llevar a cabo ustedes. Gracias a vos por la difusión y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos comunicados vía telefónica con el doctor Mariano Moro, él va a ser uno de los disertantes de esta charla que se va a realizar mañana en el Centro Cultural Nordeste, Arturo Ilia 355, a la hora 10, mañana jueves 26 de octubre, 10.30 horas. Bueno, va a estar acompañado de dos profesores, ¿no? José Alberto Alegre, que es profesor en Química, Física y Merciología. Me hace acordar a la secundaria. Bueno, Ambiente, también es profesor de la UNE, y el arquitecto Mario Rubén Beren, bueno, van a hablar de cómo se puede vivir mejor y que esto depende de cada uno de nosotros.